Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, estos son los datos oficiales que ha facilitado el Instituto Nacional de Estadística, ¿pero usted cree que son los reales? Bueno, son los datos del Producto Interior Bruto agregado. El Producto Interior Bruto, como todos sabemos, es el gasto público más el gasto de las familias, más la inversión del sector privado, más las exportaciones, menos las importaciones. Si nosotros quitamos la parte que tiene que ver con el aumento brutal del gasto público y el aumento de la deuda, y nos fijamos en el desplome de la actividad empresarial, las familias, etc., estamos hablando de caídas que se mueven entre el 20 y el 25%. Es decir, que el Producto Interior Bruto suele reflejar de manera, obviamente, correcta, nadie está cuestionando los datos oficiales, pero lo que nos tenemos que fijar es qué es lo que está ocurriendo en la inversión, qué es lo que está ocurriendo en el consumo de las familias y, sobre todo, claro, no olvidar que si aumenta el gasto público y aumenta la deuda y se reducen las importaciones, esto también es importante entenderlo, eso, digamos, que ayuda a la cifra del Producto Interior Bruto. Así que, lo que más me preocupa a mí, fundamentalmente, de estas cifras, es el empeoramiento tan agresivo del consumo de las familias y de la inversión que es, al fin y al cabo, lo que después crea empleo y riqueza en el futuro. Estos datos suponen que España entra oficialmente en recesión técnica. ¿Qué es lo que eso supone? Bueno, que España entre en recesión técnica significa, fundamentalmente, dos trimestres de caída del Producto Interior Bruto. En realidad, a nosotros nos van a decir en el tercer trimestre, porque en el tercer trimestre repuntará la economía, como no puede ser de otra manera, con la reapertura un poco, nos van a decir que España sale de la recesión. Ese va a ser el titular que leeremos dentro de poco. Pero la evidencia en el empleo, en la inversión, en los datos macroeconómicos, por ejemplo, los índices manufactureros y de servicios que se han publicado, los indicadores adelantados del Ministerio de Economía y también los indicadores adelantados de la OCDE, lo que muestran es que la actividad económica en España ha continuado empeorando tanto en julio como en agosto. Y los datos de septiembre serán muy, muy malos. Esta gravísima crisis económica que estamos sufriendo es sin duda culpa del coronavirus. Pero, ¿hasta qué punto tiene responsabilidad el gobierno? Lo digo porque la desaceleración en España se inició antes de la pandemia. Lo hizo desde el momento en que Pedro Sánchez ocupó la Moncloa. Eso es una de las... Se está utilizando el subterfugio del coronavirus para echarle la culpa de todos los problemas económicos. Y, claro, lo primero es ese error de diagnóstico del gobierno que parte de la base que en febrero de 2020 la economía española iba muy bien. No, señor. Todos recordamos que el empleo ya estaba en desaceleración tanto en 2019 como en 2018, pero particularmente en 2019, que el crecimiento de la economía española fue muy pobre y que en el cuarto trimestre ya estaba mostrando desaceleración y que los datos, tanto de beneficios empresariales como de consumo y como de inversión, mostraban también esa desaceleración. Yo creo que, ¿cuánto tiene que ver el gobierno? Mucho tiene que ver el gobierno. Si nosotros miramos toda la paleta de países de nuestro entorno, en la Eurozona y en la Unión Europea, España va a ser el país que más caiga. Muchas veces se le echa la culpa al turismo como si el turismo fuese algo demonizado y vemos países que tienen una exposición al turismo similar, incluso mayor que la de España en todo el mundo, que van a tener un mejor desempeño. El problema fundamental en España es que el gobierno no solamente ha tomado malas medidas, sino que ha continuado con una retórica antiempresarial y antiempleo. amenazando con subidas de impuestos, etc. Y lo único que ha hecho, si nosotros vamos a las medidas reales que ha tomado el gobierno, lo único que ha hecho ha sido dar la posibilidad a los agentes económicos de endeudarse para pagar impuestos en el futuro, que es lo que han hecho con los avales. Los avales no solucionan absolutamente nada. Todos recordamos que en la crisis de 2008 el gobierno de España dio 140.000 millones de avales y eso no impidió que se destruyesen 3 millones y medio de puestos de trabajo. Yo creo que hay muchos factores que están mostrando cómo la política del gobierno es un factor decisivo a la hora de mostrar esa peor caída que cualquiera de los países de nuestro entorno, dentro de la Unión Europea y la Eurozona y de la OCDE, y también una peor recuperación. Esta es la clave, porque la clave es que efectivamente el tercer trimestre va a mostrar una reapertura, pero todos los datos que están mostrando, como comentaba antes, la OCDE, los datos adelantados, el propio Ministerio de Economía, etc., lo que reflejan es que la recuperación de España es peor también de ser la mayor caída. Don Daniel, especialmente preocupante es la situación de los autónomos, tal como advertía Lorenzo Amor. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, los autónomos han sido completamente devastados por la actividad del gobierno, porque el gobierno no ha hecho absolutamente nada para apoyarlos. Los autónomos se encuentran en una situación que ya era muy negativa antes, porque recordemos que en el año 2019 ya se les habían subido los costes de contratación, ya tenían muchos de los escollos con los que ya se encontraban para llevar a cabo su actividad, pero es que además el gobierno ha ignorado completamente a los autónomos en esta crisis, hasta tal punto que prácticamente el 10% de ellos están considerando tener que cerrar su actividad. Y esto es muy importante entenderlo, porque este gobierno siempre dice que no va a dejar a nadie atrás. Ha dejado atrás a las pymes, ha dejado atrás a los autónomos, ha dejado atrás a los contribuyentes, ha dejado atrás los pequeños negocios y al turismo. Yo no sé qué es lo que le falta por no dejar atrás. Lo único que no ha dejado atrás ha sido a los que están alrededor de su grupo de influencia. Pero lo importante con los autónomos es que hay muchas cosas que van a ser muy duras para los autónomos en estos meses. Primero, prácticamente el 57% de las solicitudes de subsidios de desempleo por cese de actividad no se admiten por parte de la administración. Por lo tanto, muchos autónomos, cuando cierran su actividad, no tienen ningún tipo de ayuda. Los autónomos, además, siguen teniendo unas penalizaciones por retraso en el pago del IVA o de los impuestos que los pagan por adelantado o de las cuotas, que se mueven entre el 40% y el 50%. Los autónomos, además, están encontrando con que sus clientes están en grandes dificultades. Por lo tanto, las empresas están haciendo todo lo posible por pagar, etcétera. Pero se encuentran con que reciben el dinero de las facturas más tarde, tienen que pagar el IVA y los impuestos antes y se les acumula una serie de costes, como decía Lorenzo Amor hace unos minutos, se le acumulan una serie de costes y una serie de impuestos mientras sus ingresos se desploman. Entonces, literalmente, es como llevar a pequeños negocios, porque son lo que son los autónomos, pequeños negocios, pequeñas empresas, llevarlos a la absoluta quiebra. Y el gobierno no solamente lo ignora y no les importa absolutamente para nada, sino que, además, se atreve a volver a entrar en esa falacia de que los autónomos tienen que empezar a cotizar en base a sus ingresos reales. Vamos a ver. Los autónomos ya cotizan en base a lo que pueden. Los autónomos ya se encuentran con un problema muy grande de costes y de gastos y de impuestos por adelantado con facturas que se reciben a 90, 100, 180 días y, encima, con un desplome de actividad sin precedentes. La verdad es que los autónomos son los grandes perjudicados por la inacción o por la mala acción de este gobierno. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Siempre un placer. Muchas gracias. Un saludo.